El cáncer de laringe es una patología relativamente infrecuente en México y que es provocada por varios factores, principalmente el consumo de alcohol y tabaco. La frecuencia de la enfermedad que hace años era casi exclusiva del sexo masculino se ha presentado cada vez más también en las mujeres. La edad de presentación oscila entre los 40 a los 70 años. Los síntomas de inicio son generalmente disfonía, lo que significa que la persona afectada nota cambios de su voz, principalmente voz ronca, que se establecen por más de cuatro semanas. Además, molesta para deglutir y en ocasiones espectoración de flemas con rastros de sangre. Durante la exploración física se pueden palpar ganglios en el cuello. Los pacientes con estos síntomas y con antecedentes de ser fumadores deben de ser estudiados con detalle. El estudio ideal es la revisión de la laringe con videoendoscopía, que permite imágenes muy claras de las estructuras laringias para diagnóstico y estadificación de la lesión. Los exámenes de tomografía computarizada y de resonancia magnética nuclear ayudan en gran medida a detectar la extensión del cáncer laringio a estructuras adyacentes. El tratamiento incluye cirugía para resecar la lesión en los casos en los que el cáncer aún no se ha extendido demasiado, así como combinaciones de radio y quimioterapia en casos en los que la tumoración alcanza dimensiones mayores o ha generado metástasis a otros sitios lejanos en el organismo. El cáncer de la región de la cabeza y cuello, por otro lado, tiene una relación cada vez mayor al virus del papiloma humano. Es de vital importancia el diagnóstico temprano, ya que la sobrevida en estados iniciales es de 5 años en alrededor del 90% de los pacientes. La rehabilitación de pacientes operados de laringe es también importante. El manejo adecuado de la tracheotomía y el uso de dispositivos electrónicos para generar la voz ayudan mucho. Soy el Dr. José Echenique Díaz, especialista en otorinolaringología. Muchas gracias.